Gato encerrado Muchas gracias El mensaje que quiero compartir con ustedes es el siguiente Que lo baile de lado Que lo baile abajado Que lo baile empujado Que lo baile como pide el mambo Que lo están alborotando Un mensaje de un tal Wilfrido Vargas Habiendo dicho esto Vamos a ver de que trata El caso De hoy Yo soy padre y madre para ella Yo soy una tremenda mamá Penélope Isabel es mía Porque era de ella Pero sabes que padre es el que cría Gato encerrado Por fin Por fin Un caso fácil Aquí me gané los chavos Me voy de vacaciones Esto es un caso sencillo Esto tiene que ver con pensión Así que esto lo liquidamos rápido Ok Como está bienvenida Su nombre y la razón de su demanda Me puede hablar ¿Me puede hablar de qué tiene que ver la demanda? Escúcheme Escúcheme Buenas noches La demanda Sí, escúcheme Ajá, sí, escúcheme Ajá, doctora Ángela Brador Sí, ok, muy bien Pero ¿cuál es la razón de su demanda? Sí, pero quiero que me escuchen Por favor ¿Cuál es la razón de su demanda? Sí, sí, gracias No, escucha Escúchame Escúchame tú a mí No vengas a estar aquí labrando Su estúpida Por favor Me vuelves a interrumpir Te voy a tener que empujar una multa Así que Vamos ¿Me estás escuchando ahora tú a mí? ¿Me escuchaste? Bien Ok Continúe Ángela Braysel Ángela Brador, doctora Mire Yo le quiero decir algo Yo soy una madre bien luchona Bien fajona De hecho tengo mis ovarios bien puestos Para mí, mi orgullito es Mi Penélope Yo soy padre y madre Ah, bueno, pero mire Este Perdóneme, señorita Laura Si ¿Cómo fue que tú me... Doctora Apolo Perdóneme, doctora Apolo Mire Si ella es padre Si ella es padre y madre Yo soy madre y padre Porque padre también es el que cría Y yo Yo quiero, mi nena A Penélope Isabel Yo la quiero Yo la quiero Y ella no me va a quitar Sí, pero espérate un momentito Lo que pasa es que tú apareciste En los otros días, mi amor Yo la he criado Solita ¿Ok? Apenas tú acabas de entrar En nuestra vida Ok Doctora Muy bien Usted es mujer Usted comprende Sí, claro está No te la eches No se está en Lucía Ahora la más madre La que cuida a los nenes Ay, la que pone Un sticker en su carro Mi hijo está en el cuadro de honor ¿Y el tuyo qué? La que pone la familia pegada En el bumper del carro La maestra La maestra Tiene otro sticker De todos los machos Que se ha llevado enredados Y le maduren de una vez Dígale más, Saudi Dígale más Dígale más Tú también Tú también Te me callas Y me dicen ¿Qué rayos está pasando aquí? Mire, yo le voy a explicar Nosotros nos mudamos Hace cinco años juntos ¿Verdad? Muy bien Y hemos estado criando A nuestra bebé Como si fuera nuestra ¿Verdad? Nosotros Pues mira Luego de estar con ella La jugamos La acostamos a dormir Eso suena estupendo Perfecto Pero entonces ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues mira El problema es Que la nena Quiere entrar por la noche A dormir con nosotros Y acostarse a mi lado Pero es que eso Eso yo no le digo Ningún tipo de problema Eso lo hacen mucho los niños Pero a mí tampoco Es que me molesta Eso doctora Pero tampoco es algo De que uno lo hace Todas las noches Todas las noches Todas las noches Todas las noches Ay sí bendito Pero mira mijo Eso no es lo que tú siempre dices Mira yo le voy a contar Lo que este hombre hace Él agarra a la nena Y se la lleva para el parque Para que juegue con sus amiguitos Entonces la nena llega cansada Y esas son las razones Por las cuerdas Pues la nena No quiere compartir conmigo Y yo soy la mamá Pero yo soy el papá Y yo la saco a jugar Para eso Yo la llevo a jugar Con sus amiguitos Adiós me chame Ahora soy el malo Yo Ahora O sea Ahora me trajeron Para eso me traí Esta choda Cristina Nena No va a resolver esto Mira Eso Podríamos decir Que me dolió Perfecto Y no quiero Que lo cojas personal Porque No es Mi intención Ni mi interés Pero Llévate esta multa De 350 dólares Por morón Por morón Dime tu nombre Y como te defiendes Muy buenas noches Doctor Apoyo Mire Apolo Apolo Doctor Apolo Apolo Mire mi nombre ¿Tienes hoy un enredo de nombres? Pues mire doctora Mi nombre es Juan Chicano De los Huaguas Pero me dicen Juanchi Juanchi Huagua Este Yo acepto Verdad Que cuando Cuando yo empecé con ella Hace cinco años Pues la nena vino con ella Pero yo le he cogido cariño Y yo Yo quiero mucho A esa nena A Penélope Penélope Isabela En mi vida Yo la llevo al parque Yo le he enseñado Todos los trucos Que yo me enseño Ella Yo se los enseño a ella La pongo a jugar Con sus amiguitos Y yo le voy a decir una cosa Si ella no quiere estar conmigo Yo quiero por lo menos Doctora La custodia compartida Y si no Que me de la custodia completa Porque yo quiero criar A esa nena solo Ok un momentito Vamos a Alguien trajo algún testigo Si yo trajo a mi vecina Ok Ella está aquí Hola Buena Saludo doctora ¿Cómo está? Doctoras Doctoras Bien No sabía que Tata Charboniera Era tu vecina Quizá Explíqueme 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 Explícale Mire doctoras Esto es De verdad Que es bien difícil Es bien difícil Para mi Porque ellos Es verdad Que ellos cuidan A esa muchachita La cuidan No la maltratan Pero cuando quieren estar solos La sacan al patio Y después va sedientas Hasta mi casa Y yo le tengo que dar sed y comidas ¿Tú te crees que mencionando la S Te hace ver fina? ¿Tú crees eso? Mira pero ven acá No se suponía que tú nos vinieras a ayudar a nosotros O sea Bueno pero es que para eso es que nosotros La sacamos Porque es para que haga ejercicio Para que la pase bien Claro ¿Verdad? Pero cuando quieren estar solos Ella no suda tanto Y nosotros la bañamos Una vez cada dos meses Una vez cada dos meses Qué amada Mire por favor El público es un abucheo de esta pareja Esto es ingresos Eso es abuso Eso es maltrato de niños Bueno no la maltratan Doctoras No No la maltratan De verdad Yo la bañaría dos veces en un mes Mira para allá Hasta la misma vecina Es que esto parece que es maltrato Lo que ustedes están haciendo No se merecen las custodias Yo de verdad quiero las custodias Oigan no salió a frente No salió a frente a Tata ¿Sabes? Mira yo voy a Hay alguna Voy a traer una experta Porque sería muy traumático Traer a la bebé A la sala Así que la voy a traer Como una experta Que ven Buenas noches doctora Es un placer para usted Tenernos por primera vez En este programa Ajá Explíqueme Que usted Doctora mira esta belleza Ella se llama Penelope Penelope hermosa Mami rica Hermosa Qué linda mi nena doctora Ah poro 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 Qué linda Oye verdad Qué linda es Qué linda Cuál es el nombre Es un cachorrito Ajá Ella se llama Penelope Isabela Brador Guagua Ok vamos entonces Yo creía que era una Una bebé Esto queda eliminado Es una criatura Y qué nombre tan largo ¿Verdad? Claro Muy bien Aunque yo tuve una pájara Que parecía una cacatúa La cacatúa era idéntica A la doctora que tenemos aquí La psicóloga Idéntica Pues si era idéntica a mí Era muy guapa Déjeme decirle Muy bien pues Cuénteme de este caso Vamos y explíqueme Para si lo puede entender Un caso muy común Un caso muy sencillo De amoritis De perritis Y o Amores perros También puede tener Un poco de psicosis Llamada Jokieritis Amipierritis Abuditis Y o U Quítate tú Para ponerme yo Jules de doxa Que usted Como experta Que usted sugiere En este caso Doctora yo lo que sugiero Es Que pongamos A Penelope Isabela En el centro Con ambos demandantes En cada esquina Para que entonces Ella sea la que decida ¿Cómo no? Pero es que yo también La quiero es para mí ¿Dónde me pongo yo? Mira Sáca tal tal Charbonnier de aquí Que se vaya Usted no se pone Usted se va Usted se va Vaya el Senado El Capitolio Allá vamos Vamos Fuera Doctora Entonces si ella Quería participar Podemos ponerlo A los tres En cada esquina No, no, no Vamos a ponerlo A ellos dos Lo que vamos a hacer Es que la vamos a poner Cada demandante Se va a parar Le va a hacer Las cucas monas A la perra Y para donde Se vaya Donde vaya Es el dueño Usted concurre Yo concurro Si usted concurre Yo concurro El universo concurrirá ¿Y cómo usted llegó A esa decisión? Doctora Esto es muy sencillo Por mis estudios En psicología Sociología Perretiología Satatitología Pensiología Yautías Sandías Su tía y la mía En conclusión No mis pequeños Saltamontes No Hay que adoptarlos Ah, bueno Pues vamos a ver Vaya al medio Venga, venga López Entonces decidimos acá Venga Venga Donde ella vaya Entonces Es el madre Como te enseñó Papá Mira Sube la patita Sube la patita Sube la patita Venga López A la una A las dos Sentada Y a las tres Y a las tres Ven, ven, ven Ven, ven Muy bien Venga conmigo Venga conmigo Se ha quedado conmigo Pues usted entonces Se la lleva Usted la tiene que adoptar Adopto a la perrita Soy perruna Me encanta Muy bien Muchas gracias Doctora Me voy a retirar Porque tengo una nueva hija Pero Ustedes han quedado sin hija Por favor Sácalo del estudio Inmediatamente a los dos Mira pero Pero entonces Sácalo Quedamos en la nena Les exhorto A que adopte una mascota Este 17 de agosto Los centros participantes Ofrecerá una reducción parcial O total de costo De una adopción Este año La sede del evento Será en Villa Michel En Mayagüez Y en todos los centros Alrededor de toda la isla Así que va a haber Clínicas de vacunación Gratuitas Dese la vueltita Por allá Vaya buscando A su perrito Su gatito Ya lo sabe Adopte a una mascota El sábado Para más información Telemundopr.com He dicho Gato encerrado Gato encerrado Gato encerrado Gato encerrado Gato encerrado